Un rayito de luz llegó a Tetitlán, municipio de Tecpan de Galeana, establecido en la Costa Grande de Guerrero. Personas de la tercera edad fueron favorecidas con este beneficio que les ayudará a ver mejor. Fue el presidente de la Fundación Añorbe, el doctor Manuel Añorbe Baños, quien encabezó la entrega de estos lentes, quien dijo que suman ya alrededor de 10 mil los que se han proporcionado en el Estado. Quiero decirles que esta oportunidad de atenderlos es una manera de mejorar la calidad de vida, como se los he dicho, para que tengan una mejor manera de leer, porque cuando uno pierde la vista, uno no se da cuenta. La va perdiendo durante el transcurso de tiempo, de los años, y luego nos damos cuenta que las letras se hacen chiquitas y estamos perdiendo la vista. El doctor Manuel Añorbe Baños fue recibido por la comisaria de Tetitlán, Magnolia Regalado y Ciudadanos en General, quienes le manifestaron su agradecimiento y satisfacción al recibir este beneficio que les ayuda a ver mejor. Cuando traemos apoyo solidariamente a las familias de Tetitlán, lo hacemos de corazón. Y sabemos que es una manera de aportar un granito de arena en la necesidad que se requiere por parte de la gente. Y cuando hablo de la familia, es un momento para reflexionar y pensar que la familia es lo más sólido y lo más fuerte que tenemos en la vida. Que debemos como familia proteger a los hijos, proteger a los padres, la enseñanza de los padres a los hijos. Antes a su llegada al municipio de Tecpan de Galeana y a la población de Tetitlán, convivió con personas que ya lo esperaban. Así como sostuvo reuniones domiciliarias, donde escuchó la problemática que les aqueja para buscarles una solución posteriormente. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.